Venga, dos bolas, mano derecha. De dentro a fuera. Dos izquierdas. Dos intentos. Por tres. Dos intentos. Dos intentos. Por tres. Dos. 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 Sobre el dos, mano derecha, dos. Me va un tipo. voy a subir en la bola. Yo, íllate. Aquí ya Yepge. izquierda ¿Vale? Abajo con rebote 2 ¿Vale? ¡Vamos! 2 y cuando termine con tres ¡Listo!